Los equipos que pasaron y vos decías siempre llegamos a la misma instancia y por una cosa o por la otra no se logró y cuál es la realidad que uno ve ahora cuando surgió eso era salir a festejar algo que mi hijo mayor nunca había festejado entonces estábamos con él festejando algo que yo era chiquita cuando se festejó la última copa entonces fue remover todo pero como en primera persona Para un pibe del interior o una familia como nosotros futbolera que él tuviera ese ese momento a tan corta edad y que bueno, que lo haya disfrutado creo que es algo de una de las cosas como te dije antes cuando debutó en primera o cuando jugó su primer partido oficial que te quedan marcadas para toda la vida No llegamos a tener esa real dimensión que tenemos al técnico campeón de América después de tantos años para los chicos más chicos seguramente Leo es un es un espejo, es un referente lo que todo chico que hoy de 8 o 10 años juega al fútbol quisiera ser lo que es él es un ejemplo, una inspiración para mí y para todos los que te ponen felicitaciones vamos papi te mandé un beso grande te amo siempre le dijimos nosotros no se sufre más y él en cambio dijo no mami la seguimos peleando acá como siempre me enseñaron y la seguimos peleando y la siguió peleando y él nos hizo el video llamado él dijo dice esto se lo debo a ustedes yo soy fuerte por ustedes siempre me inculcaron eso y bueno mami vi la cabeza contra la pared la di, la di, la di y la rompí te rompió la pared me la di muchas veces pero seguí estando acá seguí estando nunca aflojé más como siempre me enseñaron nunca aflojé siempre estuve ahí y se terminó dando se terminó dando tener al director técnico acá en nuestra escuela fue muy emotivo los nenes le preguntaron por ejemplo ¿qué sentiste cuando Di María le metió el gol? y entonces él contestó con otra pregunta y le dijo ¿y vos qué sentiste? y yo sumamente feliz y yo también igual que vos el hecho de que nos haya hecho ese regalo con el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo esto no es el azar pero esta alegría tan grande a los pujatenses en primer lugar y a los argentinos en general creo que bueno nos llena de orgullo no tengo otra palabra es un chico que son de los que querés que triunfe es porque hicieron muchos sacrificios y tenía muchas ganas muchos deseos y bueno todo eso como cuando llega el momento querés que sea realidad un orgullo un orgullo saber que él está como esto puedo decir llegó a eso lo que quiso él llegó y un orgullo para nosotros siempre lo decimos es un referente para varios de acá del pueblo a nivel fútbol a nivel persona porque más allá de todo lo que logró sigue siendo la persona humilde y la persona transparente que conocemos desde chico vos por ahí hoy podés tener este presente podés darte todos los lujos que quieras pero nunca te tenés que olvidar de donde saliste y quien eras antes de ser el que sos hoy Argentina ya salió campeón vamos vamos Argentina vamos vamos a ganar que se agarra y lo vea no le deja no le deja no le deja la ventaja vamos Argentina